Una mujer de 75 años de edad es la nueva víctima que cobra el COVID-19 en Barranca Bermeja, según el reporte del pasado 13 de diciembre, y con esta muerte suman 902 los fallecimientos por la pandemia. Las autoridades de salud notifican 89 nuevos casos de coronavirus en 47 mujeres y 41 hombres, con ello asciende a 1.037 los casos activos en el distrito. De esos 1.037 casos, 44 pacientes se hallan en unidad de cuidados intensivos, 61 están hospitalizados y 932 personas se recuperan en casa. En este informe de las autoridades sanitarias no se reportan personas recuperadas de la enfermedad causada por el COVID-19 en el día de ayer.